Bueno, de momento ya fase de picks por aquí, veremos la apertura por parte de ambas escuadras también en ese sentido, ya que Wildcard de momento termina removiendo Tuscar y Brutmutter, los chicos de Ramos termina removiendo el Tren Protector y la Dead Prophet y Wildcard Gaming va con una apertura de una Lina de K. Sí, la verdad que hemos visto Lina en esta DPS de Norteamérica como Hard Carry, que toma bastante relevancia, así que pues en este momento, esta vez nuevamente, ¿no? Lina Hard Carry, una Lina que ocupa, pues está dentro de los R's más piqueados, dentro de los 10 R's más piqueados. Tenemos una Lina que tiene la posición 9 de R's más piqueados, pues siendo escogido en 15 ocasiones, así es que bastante guay equipo de Wildcard Gaming. Por otro lado, tenemos Nouns, apuesta por un Rubik, ok, Telequinesis, también tienes el Face Ball para poder molestar, incluso robar un skin importante, ¿no? Como la Lina, así es que va a ser de bastante relevancia. Si eres removido por parte del equipo de Nouns, termina siendo este Tren Protector y también Dead Prophet. Mientras tanto, vamos a ver cuál sería el compañero por parte de este Rubik y qué propondría el equipo de Nouns. Hay que recordar que ya ganó la primera partida y esto podría ser, pues, si gana consolidándose, ¿no? Como el tercer puesto, si es que no me equivoco. Sí, estaría hasta el momento tercer puesto y, bueno, en este momento sería muy bien para el equipo de Nouns. Y ojo que ya no tiene más partidas, si es que sí, estaría quedando como tercer lugar de la tabla. Exactamente, estaría quedando como tercer lugar de la tabla de ganar 2 a 0, ¿no? Recordemos también de que por ahí, quién sabe, quizás Walker da la sorpresa, termina emparejando a ser y fuerza una tercera. De esas terceras partidas que te gustan a ti, ¿no? De esas terceras series que a ti te fascinan bastante, ¿no? Bueno, veremos al final de cuentas, ¿no? La partida por parte de los chicos de Nouns, algo que ya conocen. Lelys con el Rubik posiblemente por aquí. Naturalist Prophet también que va a terminar llegando en ese sentido, que lo podemos terminar orientando como Hard Carry también de igual manera. Wild Card por su lado, Lina, repitiendo nuevamente la selección de Tiny en este enfrentamiento. Pero ahora la contraparte, la cual viene siendo la facción de Wild Card Gaming, ¿no? Ante esto, bueno, selecciones de Prime Alvis y demás pueden terminar llegando también, nuevamente. Recordemos, Prime Alvis y el juego anterior terminaron haciendo una gran labor los primeros minutos de partida, ¿no? Ante esto, un poquito por aquí, Nouns tiene gran capacidad de control. Eso sí, en contra de Prime Alvis que iba a mencionar. Pero bueno, ya no va a estar disponible porque la han variado. Sí, sí. Es que la verdad es muy activa dentro de las peleas, pero bueno, en esta ocasión Nouns siendo muy cauta, ¿no? Por otro lado, Wild Card Gaming también termina sacando una área que es de bastante, pues, agilidad, escurridizo, que es este lab, ¿no? También lo que viene realizando Wild Card Gaming, ¿no? Al poder sacar, bueno, a poder remover este Snapfire y evitar que de esta manera pueda participar en las peleas, ¿no? Bastante bien por lo que viene haciendo la equipa de Wild Card Gaming en este momento para poder evitar, ¿no? Eres que te puedan molestar porque hay que recordar que en la anterior partida por poco y ganan el juego. Solamente fue que encontraron, pues, mal posicionados al equipo de Wild Card Gaming y fue el momento de recuperación por Porta de Nouns que no dejó nuevamente que pueda Wild Card Gaming recuperarse frente a todo lo que había propuesto, ¿no? Tenemos también Cloudware baneado por Porta del equipo de Wild Card Gaming para poder evitar la presencia de Cookshot constante, ¿no? Por Porta de Cloudware cuando llegue a obtener mucho más nivel. Por otro lado, también tenemos en Nouns, acaba de banear a este Timber Sound, ¿ok? Un Timber Sound que es bueno contra héroes right clicker, pero que también es débil contra daño mágico, ¿no? No quieres tener ese tipo de inconvenientes, simplemente lo terminas removiendo. ¿Vamos, chicos? Ya estamos viendo este equipo, bueno, estos dos equipos que están luchando por el tercer cupo de esta DPC y vamos a ver los resultados que van a obtener. Mientras tanto, esta vez se viene el quinto, van por Porta del equipo de Nouns y veamos cuál sería la propuesta a banear. Sí, principalmente ya termina removiendo Timber Sound también, que era el margen de respuesta en contra de un Nature's. Primal Base también en ese sentido y están respaldando bastante bien lo que viene siendo esta selección de Nature's Prophet, ¿no? En ese sentido, bueno, veremos, ¿no? Cómo termina orientando un offlaner que sea potente en contra de este Nature's, ¿no? Posibles selecciones de Clockwork también se... Y podían haber dado por parte de la facción de Wildcard bajo control, pero ya termina estando removido, ¿no? Naga Siren se van a terminar quitando de encima. ¿Tiene sentido? Los héroes de ilusiones son grandes respuestas en contra de lo que viene siendo Nature's Prophet. Ante ellas, bueno, no sé qué tanto Naga Siren realmente, ¿eh? Iba a terminar llegando por el hecho de que usualmente orientamos a la harina como Hard Carry, ¿no? Lina Medio creo que ya no se ha visto hace mucho. Creo que, de verdad, creo que no veo Lina Medio hace bastante, bastante tiempo atrás. Y bueno, Ante, Yonauts, ahora orienta con este pick de Riki bajo posible posición número 4 o incluso 5. Sí, hemos visto que Rikimaru, bueno, generalmente está siendo como supor, aunque al ver a este Rubik como que me dices, ok, puede ser un Rikimaru posición número 5, puede ser un Rikimaru posición número 4, al final Nauz nos va a sorprender, ¿no? Incluso Rubik también podría ir como Core, lo hemos visto de Midlaner, incluso en Sudamérica, lo hemos visto de Offlaner, Whisper, que realmente suele jugar incluso Rubik posición número 3. Así es que las sorpresas te pueden dar el equipo de Nauz. Así es que vamos a ver qué terminaría pasando. Recuerden, chicos, que estamos viendo todavía esta DPC de Norteamérica. El equipo de Nauz contra Wicard Gaming por esta siguiente posición, el tercer lugar de esta DPC. Y luego, chicos, luego viene el equipo de Tew Gaming contra V8. Y es la última, pues, oportunidad por parte de Dendy para poder empatar. Dendy tiene que sí o sí ganar esa partida para buscar el Tier Breaker. Si Dendy pierde esa partida o V8 pierde contra Tew Gaming, Prácticamente esto, bueno, ya estaría eliminado V8 y Alpha, ¿no? Sí, pero incluso V8 todavía tiene una oportunidad, ¿no? Tiene una oportunidad todavía con mañana contra Alpha, ¿ok? No. O sea, si V8 pierde hoy contra Tew Gaming... Ah, claro, claro, sí, terminó, terminó. Sí, terminó ahí. Descendidos V8 y descendidos Alpha. Porque Tew Gaming acumularía dos victorias, ¿no? Pero de ganar hoy V8, siguen chanzas. Y de ganar mañana, bueno, ellos son los que no se descalifican, ¿no? Pero de quizás ganar hoy y perder mañana se fuerza un Triple Tew Breaker, en ese sentido. Sí, efectivamente. Así es que vamos a ver qué resultaría. Bueno, y ahora sí, tenemos Mirana por parte del equipo de V8 Gaming. Una apuesta de Mirana, ¿ok? Moonlight Shadow para poder tener, pues, la posibilidad de generar esta sorpresa por parte del equipo de V8 Gaming. Tienes también Sacred Arrow. Tienes Elite para poder seguir buscando algún objetivo. Y también en combinación de Lykan va a dar, ¿eh? Lykan, de nuevo, otra vez. Bueno, Lykan en el juego pasado fue un héroe bastante potente, ¿no? Un héroe que terminaba rezando mucho daño también. Incluso terminaba incluso sacando mucho más farm que su propio carry en algunos momentos de la partida, ¿no? Claramente, ante ello, la facción de V8 Gaming podría verse mucho mejor en esta partida, ¿no? Ya que, en cierto sentido, estamos dando un héroe de bastante confort a lo que viene siendo el offlaner, el cual es Zonelight, ¿no? Un poco para ahí sale esta selección que justo te mencionaba, que es buena en contra de Lykan en la serie pasada. El Kunka en la zona de medio, ¿no? Con la capacidad de retención, con el X-Morto Spot, el Torrent y el Gossip y demás. Y, bueno, termina saliendo en esta partida, ¿no? Kunka, entonces, que va a terminar yendo para Gunnar. Un héroe con mucho control por detrás, ya con Lina, que va a tener que orientar a la BKB sí o sí. Ya con Lykan también, es un poco complicado. Y ahora, un héroe de control, ¿no? De unidad es Kunka contra ese Toybringer que puede generar limpieza de este Lykan. Me parece interesante por parte del equipo de Lykan es que marca el lugar, ¿no? Para poder evitar que de alguna u otra forma pueda escapar, ¿no? Héroes de agilidad, o bueno, héroes de mayor movimiento, como lo es el Lykan, como es la Mirana, incluso el Tiny, ¿no? Con la Blind Agar podría también buscar esa opción de escape, ¿no? Pero Kunka va a estar muy pendiente ahí para poder buscar tomar, o bueno, de estar de alguna forma retener, diré, a alguno de los héroes del equipo de Waker Gaming. Por otro lado, tenemos justamente Bands por parte del equipo de Waker Gaming. Termina siendo Bloopseeker y también, bueno, que es muy bueno contra Lykan, que es muy bueno contra Mirana. También bueno contra Lina y así es que lo termina removiendo. Tenemos también Monkey King baneado por parte del equipo de Waker Gaming para poder evitar que puedas reclickear directamente a Lykan, ya que es un héroe melee. Batrider por parte de Nauz y justamente con el Undying, ¿no? Para poder evitar el Tombstone. Y claro, en sí no hay un héroe como tal que pueda reclickear de forma rápida. Natural Prophet como que puede hacerlo, pero no es el más rápido para poder tomar este Tombstone. Por otro lado, tenemos a Waker Gaming sacando Ember Spirit. Ok, Ember Spirit, entonces por parte de la facción de Wild Card Gaming. Me gusta bastante, bastante bueno el cierre por aquí, ¿eh? Ember Spirit es de estos héroes en medio que sí, si les terminan molestando mucho en cuestión de Harass Man. Simplemente pueden terminar reincorporándose nuevamente con lo que viene siendo Fire Rayman ATP, ¿no? Y ante ello, bueno, tendremos por ahí también un Ember Spirit con capacidad de poder terminar evitando este combo de habilidades por parte del Kunga con lo que viene siendo el X-Martes Potatorren y Ghost Ship y demás directamente, únicamente con el Hilaro Fest, ¿no? Ante ello, el cierre por parte de los chicos de Naums podría terminar siendo tranquilamente Faciales Void porque no hay mucha capacidad de control. Puedes terminar orientando un Natural Prophet como Hard Carry también, bueno, como Offlaner, perdón, en ese sentido. Y el pick de por sí que condiciona bastante a Naums viene siendo o el Faciales Void o el Ursa Warrior, ¿no? Si no es así, intenta tomar un Offlaner. Centauro viene siendo de selección bastante buena también, pero el hecho de que suele como que respaldar... ¡Uuuuuh! ¡Ok! Es que no lo había sacado en toda la temporada, de cara. ¡Claro! Pensé que sabía que ya Gunnar dijo, no, ya no quiero jugarlo esta temporada. ¡Ok! ¡Londrid, entonces! ¿Te motivaste, de cara, creo? ¡Sí! Aquí, los perrunos, los perrunos. Ahí ya, bueno. Entonces, el cierre con el Londrid de Gunnar, el icónico Londrid de Gunnar, que en realidad no lo había sacado ni una sola partida en solo el DPC norteamericano, pero lo va a terminar afrontando en esta última también, ¿no? Bueno, podría terminar siendo la última partida también por parte de Naums y Wildcard lo que viene siendo la temporada. Y recordemos de que no nos viene a la cabeza, ya con ese primer juego ganado, intentamos cancelar esto en un 2 por 0. A ver si se termina efectuando como chal, ya que los cierres terminan siendo bastante concisos, ¿no? Y con esa alineación por parte de ambas facciones de cada... Bueno, antes de ello, sí, 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 la mención, ¿no? La mención en específico de las marcas aliadas, no sé si las tienes por ahí de BetBund. Claro que sí, mi estimado Badare, ¿cómo no? A ver, vamos a aprovechar para poder saludar, o para poder mencionar, ¿no? Haz clic en este banner, ahí, los que están en Twitch, hagan clic en este banner, y obtén un bono del 100% en tu primer depósito, apuesta en BetBund con las mejores cuotas y el soporte... Bueno, el soporte más rápido y muchos juegos. ¿Dónde puedo apostar este partido? Pero claramente en BetBund, haz clic en el banner que aparece debajo de la transmisión y consigue un bono del 100% en tu primer depósito. Sí, bueno, ante ellos, ¿por qué facción de mente? Ya ve, te vas un poquito por aquí de cara a esta partida de acá. No sé, yo he visto un prohibido acá, y es el equipo de Nouns que ha sacado su prohibido por parte de Gunnar. Vamos a ver si es que gana, ¿no? Porque es un prohibido, ¿eh? Es un prohibido. Y tú, mi estimado Dary, ¿por qué equipo te inclinas? Bueno, sí, a mí también me gusta más lo de la facción de Nouns, sinceramente. Siento que el Sierra Terminés es bastante bueno, tienen este héroe de control también en ese sentido por parte de ellos mismos con el Kunke y demás. Y ante esto, pueden terminar creciendo bastante, bastante bien los héroes del equipo de Nouns en cuestión de la early game, ¿no? Muy aparte de ella, hemos visto a Rubik de Delys también, teniendo muy buen desempeño en lo que viene siendo esta liga. Por este lado, tenemos al equipo de Nouns, Faction Radiant, en esta ocasión, alineando de la siguiente manera. Lelys con el Rubik. En esta partida va a estar jugando bajo compañía, posiblemente. Va a estar jugando de posición número 5. Lelys por aquí. Gunnar con este Laudret en la zona de medio. Vamos a tener a Haski con el Rikki de posición número 4. Pero Jansun con el Kunke en la parte de la surle. Y por último, Mu con este Nature's Prophet en la off-link de K. Y efectivamente, mientras tanto, en el equipo de Waycar Gaming, en sus pantallas tenemos rápidamente, Ar con esta lina, posición número 1. El siguiente pick tenemos a Free con esta miranda, posición número 4. Siguiendo con el tercer pick, está Babidich con este Embarer Spirit. Posición número 2. El Portopik está en manos de Sunlight con este Laikkan. Posición número 3. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Samson con esta tiny posición número... Ok, sí, Samson posición número 5. Ok, es la primera vez... Bueno, después de tiempo que veo un tiny posición número 5, mientras tanto, suena el cuerno de guerra. Están reclickeando a Flee, pero al final, Flee se va a terminar salvando. Y en este minuto, bueno, este comienza la partida. Tenemos 0-0 el marcador. Dos runas por parte del equipo de Nouns. Dos runas por parte del equipo de Waycar Gaming. Y este es el comienzo. Igualado, diría yo, entre ambas escuadras, Badari. Tal cual como mencionas, ¿no? La toma de runas estándar. Al final de cuentas, toma de runas 2 y 2. Y ante esto, veremos, ¿no? Cómo termina orientando la fase de líneas. Donde en la zona de medio van a terminar batallando un Londrid en contra de un Ember Spirit, ¿no? Y el Ember Spirit por ahí sí tiene como que cierta complicación, ¿no? En contra de estos héroes que son extremadamente tankers, ¿no? Decir héroes, entre comillas, porque directamente el Spirit Bear termina siendo extremadamente tankers. Cerca del nivel 3, creo que ya termina teniendo alrededor de 2000 de HP para poder terminar afrontando daño, ¿no? Incluso las raíces por ahí también comprometen ligeramente a Babi Teach bajo ese proceso de querer terminar ejecutando habilidades. Un courier aniquilado. El courier de Sansón termina muriendo en la parte superior en el cual, justo tú venías mencionando, ¿no? Un tini posición número 5, el cual, cuidado, quiere intentar buscar ejecutar el tos por aquí a ver si lo puede terminar consiguiendo. En contra de Mouvel Bling termina llegando al otro lado. Evita de que Sansón logre colocar ese tos a tiempo en contra de estos virus. Sí, ya en ese minuto 1 de la partida, bueno, el equipo de Waker Gemini empieza con una agresión muy buena, ¿no? Igual, de todas maneras también tenemos la respuesta por parte de Mou, ¿no? Tienen los ENDS para poder molestar, para poder buscar recliquear al enemigo, no dejar con tranquilidad a Sansón. Y esto es lo que viene generando por otro lado, en la parte inferior. Vamos a ver, Pli, que podría perder la vida y también Sunline al final termina retrocediendo y evitando que de esta manera pueda pues evitar perder la vida, ¿no? Están cerca de sus estructuras y es que van a estar un poco más safe. Sí, directamente también con mucho castigo por detrás bajo la Mirana, con mucho castigo por detrás bajo el Aikan también. En ese sentido, muy comprometedor lo de Jansun con el con el Tidebanger, ¿no? Termina generando mucho daño por detrás. Incluso bajo el nivel 3 quizás ya se podría terminar efectuando alguna posible toma de kill con ese punto en el X-Mart Spot, ¿no? Que de momento veremos si lo termina efectuando. Ya que Pli podría estar bastante expuesto porque el Sentry Warper termina cancelando el campamento. Realiza el pulladito Lelis, pero únicamente de un solo creep, ¿no? Y ante esto, bueno, Jansun ya termina orientando por dos puntos bajo el Tidebanger sabiendo de que van a jugar un poco más a la defensiva tanto su facción tanto la facción enemiga, ¿no? Mute de acá. Y en este momento sí, te decía que Babidich en este punto ya tiene 13 creep farmeados y 2 denegaciones pero mira Gunnar Gunnar tiene 14 creep farmeados y 6 denegaciones claramente, bueno no por las puras es un prohibido por parte de Gunnar que mira lo que viene haciendo frente a Babidich pero Babidich ok, Babidich Babidich contra Gunnar Gunnar que en este momento manda a este osito para poder hacer mucho desgaste contra Babidich ni este osito que de todas maneras todavía no tiene el daño suficiente a uno, ¿no? y ojo que Gunnar va a invocar nuevamente a su osito para poder tener esta nuevamente, ¿no? un poco más de vida por parte de este oso una vez que tomé esta sí, efectivamente tenía que hacerlo, ¿no? tenía que invocar nuevamente un oso para que de esta manera puedas invocar el siguiente oso, ¿no? que ya en nivel número 2 minuto 3 de la partida 0-0 el marcador todavía no tenemos apertura de kills en la parte superior sí, hay mucha agresión por parte de la equipa de Waker Gaming y es por parte y es contra Ark y contra Samson miren, la vida menos de la mitad de la vida ya, como que Ark intentando balancear pues su vida también lo mismo por parte de Samson ¿no? por otro lado en la parte inferior pues no la está pasando nada bien tenemos el torre utilizado contra Sunlight la telequinesis en problemas de cuentas Sunlight y es el Perflag a favor del equipo de Nons y Nons consiga esta primera sangre y hablando de primera sangre y hablando de kills es en la parte inferior miren lo que está sucediendo Gunnar con el TP hacia la base no te creo no, creo que se regresó donde está sí, creo que te pido la parte de abajo sí, me parece que sí no lo veo al osito al oses no, no lo veo al oses no, va a dar está mandando caminando hacia la base lo digo Gunnar lo está mandando caminando hacia la base lo que viene siendo en Boron sucede lo que te mencionaba cerca nivel 3 con ya apunto en el X-Mort Spot podía terminar afrontando una kill y así termina sucediendo ¿no? Jansura está haciendo gran labor en cuestión a generar Jarras en ese sentido aprovechando también la fricción de Nons para terminar onyitando esta primera sangre a su favor suelta el tipeito por aquí porque Babitych ya se termina precastando de que Gunnar había terminado mandando al osito ahí a que tenga esta regeneración y no terminar sacando uno nuevo ¿no? Babitych por ahí en ese sentido también con mucha capacidad de poder terminar generando ya con la Earth of Corrosion que cuenta en el momento sí y bueno mientras tanto Gunnar sigue haciendo lo suyo ¿no? ha empezado a ganar valor neto ha empezado a ganar experiencia de esta manera sigo obteniendo muchos más recursos recursos que va a ayudar para poder tener mucha más relevancia frente a este objetivo que tanto necesita y mira nuevamente Gunnar sigue escalando sigue obteniendo más recursos sigue aprovechando para poder seguir farmeando con tanta tranquilidad y como controla Babitych Gunnar también mandando a su oso y de esta manera pues controla ¿no? el control es muy bueno por parte de Gunnar ¿eh? no por las puras es su prohibido y ojo que puede sacar otro oso más que va a llegar a nivel 6 Gunnar y con este nivel 6 va a obtener un siguiente oso ojo con esto mientras tanto sí acaba de llegar el tercer oso el oso en el nivel 3 mientras tanto en este momento llegue la balance por parte de Sansón acaba de perder la vida Babitych sigue todavía la agresión por parte del jugador de Wildcard Gaming y ya no hace cuenta de Sansón Sansón también termina pereciendo en esta parte central Flip podría ser la siguiente víctima pero al parecer no no va a llegar esta víctima y ojo que en la parte inferior terminaba muriendo Sansón y mientras tanto Fusky tiene que escaparse de toda esta agresión y en este minuto 6 de partida Banare tenemos el 4-0 el marcador donde es Nams que está sacando esta ventaja en el score y en el valor neto un poco también por capacidad de sus seres cuidado termina llegando X-Mort Spot hacia Bodon Ghost Ship termina trayendo regreso a Tadminger para que dentro de breve a ver si termina aniquilando a Laikant también quien intenta buscar ejecutar un Tadminger más no termina consiguiendo el control de su line el cual intenta escapar y al final de cuentas no lo termina consiguiendo es Jansun quien termina trayendo abajo otra vez a Laikant y ante ello la quinta kill para la facción de Wildcard Gaming quinta kill entonces para la facción de Wildcard Gaming y en ese sentido cuidado porque el netboard también influye de muy buena manera Husky se traga el Starfall de Yero tiene la Raindrops así que poco interés termina tomando tal cual y ahora ante ello incluso la facción de Naos termina obteniendo una estructura también de K si y ya en este momento cierta la partida 5 a 0 el marcador 3k de diferencia de valor neto mire ese valor neto por parte de Jansun que está con 4.500 de valor neto en nivel 6 va a poder hacer bastante aterio bastante daño bastante pues va a seguir sumando ítems incluso ya está proyectándose a sacar una una Mordigan el cual le va a permitir tener esta estabilidad de vida que necesita por otro lado en la parte central es pelea Husky contra Free Free contra Husky mientras tanto el Heads ha sido tomado por parte de Husky ahora sí utilizando el Blink Strike para poder buscar un siguiente objetivo mientras tanto la balanza ha llegado por parte de Sansón el top para Polmar posicionar a Husky también llega el Blink Strike y la flecha no que pa Husky pero siguió en línea recta no se fijó en el mapa que está siendo perseguido por la flecha para poder lo voltear y de esta manera poder escapar de todo esto empezando Laguna Blade en la parte superior Muke podría parar la vida Muke va a morir nuevamente en este minuto 8 de partida 5 a 2 el marcador 3k de diferencia de baloneto por parte del equipo de Nounce y es donde Arga aprovecha para poder seguir farmeando y obteniendo un poco más de recursos pero pero y digo pero Jamsu mira todo el destrozo que está haciendo en la parte inferior generalmente y esto lo que había justamente consultado a un offlaner top 6 es que cuando cuando sientes que has perdido tu línea me dice cuando tu línea la han tumbado antes de minuto 9 o 10 de la partida bueno generalmente cuando te tumban antes de minuto 10 pues ya sabes que la línea ha sido muy mala ¿no? y en esta ocasión si se ha reflejado de esta manera ¿no? has puesto a Jamsun un R counterpick de este laikant y laikant no ha tenido impacto es más tiene 2.300 de valor neto a diferencia de Jamsun que ya está con 5.400 de valor neto y que sigue y sigue y sigue pues obteniendo más valor neto más experiencia está aprovechando todo lo que puede farmeas un campo farmeas el otro campo incluso matas eres vas también a poder farmear líneas y Jamsun que en sus manos tiene 3 kills de momento así es que pues entiende mira y ahora nuevamente este laikant este pues este lobo que nuevamente termina siendo desaparecido por parte de Jamsun ¿no? es que tienes el golpe por parte del mordigan donde vas a poder generar mucho daño y eso es lo que pasa por parte del equipo de Wacar Gaming donde el equipo de Nau donde Wacar Gaming está siendo muy controlado y de seguir este ritmo pues poco a poco el snowball de valor no tiene la experiencia se va a ver muy inclinado inclinado para el equipo de Nau ahora Wacar Gaming necesita hacer algo ¿no? quizás buscar un bueno buscar un un smug y rotar hacia una de las líneas para poder bueno capturar algún core de bastante importancia lo cual sí mientras tanto vamos a ver lo que terminaría sucediendo en la parte central está llegando Snellis sigue todavía el asedio contra Flip Flip acá en ese mercado el go ship utilizado por parte de Jansu y tenemos la muerte por parte de Flip en este minuto 10 de partida todavía 6 a 2 el mercador 4k de diferencia de valor y mira va a dar que se están infiltrando ¿no? el equipo de Nau se infiltra dentro de este bosque se infiltra en campo enemigo y es porque tienes esta capacidad increíble de poder desnobolear por esta este valor de experiencia que bueno Wacar Gaming simplemente termina retrayéndose y evitando pues tener confrontación contra Nau y bueno directamente por aquí ya está haciendo mucha presión por parte de los héroes de Nau está haciendo mucho dominio de mapa también en ese sentido están obteniendo muchos recursos detrás y Wacar Gaming no tiene chances mínimas a poder terminar defendiéndose de momento no quieres terminar comprometiendo la línea tampoco lo que viene siendo en ese sentido tomas de peleas porque no va a terminar sobreviviendo la BKB tiene que terminar llegando un cuanto antes claramente por ahí tenemos capacidad de poder terminar sitiéndola con el Ex-Morto Spot con el Gold Ship también claramente en ese sentido es complicado para la misma es bastante complicado poder terminar movilizándose con la facción una facción que está ganando tiempo en ese sentido y veremos si el tiempo se termina viendo recompensado ya que el Kunka se ha terminado despegando lo que viene siendo Valorneto Gunnar también en ese sentido y bueno va a terminar lidiando la harina no solo en contra de uno sino solo en contra de dos posibles right clickers con mucho potencial de generar daño si ya en este punto es donde logra al menos Waycar Gaming conseguir una estructura en la parte inferior de todas maneras como que empieza a evitar que de esta manera Nouns pueda tomar el control del juego ciertamente ya has tomado tres estructuras por parte de Waycar Gaming pero tan solo hecho que tomes una estructura pues como que te da un poco más de paz un poco más de tranquilidad pero vamos a ver porque las cosas todavía no están dichas es en este momento que el equipo de Nouns ok vamos a ver lo que puede proponer ¿no? contra el Square Waycar Gaming y esa es la parte superior Gunnar empieza a recliquear con su oso provecha que tiene esta capacidad del osito para poder generarte ese tipo de dolor de cabeza y juego con lo que puede proponer la verdad en este punto Sunlight necesita recuperación y necesitan salvavidas ¿no? ya tienes Dominator estás escalando pues por un Overlord pero no sé si podrá llegar ok mientras tanto el avalanche utilizado el 2 con la flecha conecta contra Gunnar y Gunnar termina perdiendo la vida ya en este punto 3 de la partida 6 a 3 el marcador y a 5k de diferencia para el equipo de Nouns y bueno ahora la facción de Nouns termina perdiendo una víctima y pieza clave bastante importante ¿no? antes de eso la movilización en la zona de medio ya llegaba con la forma de lobito también encendida también trillando el estado de regreso lo quieren terminar aniquilando que ahí comprometen mucho únicamente contra Neutralito pero vale la pena no es hora adicional al final de cuentas tan bien de este lado Husky intercepta ya sabe donde se moviliza a Ark y a ver si comienzan a sumar los compañeros también de igual manera Tiny cerca Sanson se percata algo la facción de Nouns está ligeramente cerca por aquí hay BKB ya para el Kunka por cierto de acá y esto podría terminar siendo incluso problemático un poquito por aquí ya para los chicos de Wildcard Gaming por el hecho de que no puedes terminar batallando cómodo si en caso lo quieres buscar en contra de esta posibilidad de momento si y ahora con esta BKB la inmunidad mágica que va a tener Jamsung va a ser muy crucial en las próximas peleas mientras tanto ojo con esto porque se viene el punto del equipo de Wildcard Gaming buscando seguir presionando en la parte central la X que acaba de marcar a Babidich pero no va a llegar a más solamente el torre que utiliza pero tiene ese remanente de fuego para poder escaparse por la puerta de Babidich por lo tanto como le decía no va a llegar a mayor el miedo santo Husky que en este momento pues que se aprovecha para poder llevar la runa de oro y de esta manera no hay nada por encapsular por parte de Babidich tiene que buscar en este momento defender su institución de tier 2 de la parte superior y es donde aprovecha ¿no? Gunner para poder seguir farmeando escalando con un poco más de tranquilidad tienes todo lo que te va a dar el scouting necesario contra el equipo de Wildcard Gaming y de esta manera farmeas con toda la tranquilidad del mundo por otro lado tenemos a Smug propuesto por el equipo de Nounce y es Jamsung con Lelys que se están dirigiendo hacia este campo si, si, si veremos entonces que opta por aquí la facción pensé de que habéis sobrevivido la conexión porque se había quedado creo medio medio pegado no, está bien está bien es que me había asustado pensé que bueno, no en la facción de Nounce acumula 5000 de netboard y demás nuevamente no está como que presionando mucho a pesar de ya contar como que cambiamos al Tiny pero pero veremos por aquí Tiny termina encontrando rápidamente marcando después de muy buena manera a ver casi le termina impactando el Goshi por aquí no termina siendo él pero sí a el Tiny de Sansón el cual ya es una víctima más cuidado Dardo llegas de pendar rápidamente la extra de muy buena manera alguna vez también Sansón tiene que Jansung tiene que comprometer la BKB también de igual manera se plantar mientras tanto al otro lado intentando buscar Lely pesado en ese sentido lo acaba de terminar llegando BKB también Husky de velado con el posimento y ahora interceptamos el otro el profe también y Ark con mucha capacidad de terminar generando daño termina consiguiendo traer a dos afuera el Osito en el último momento con el Savage Roar también para escapar de las garras del equipo y es lo bueno por parte de este oso pero lo que causó mayor impacto es que Mu en ese momento podía utilizar el teleportation para poder escaparse estaban golpeando a su Super 5 y era el momento adecuado a Rikimaru y donde era el momento adecuado para poder escaparse pero al final decida re-quitear decida utilizar el Sprout y no no le fue bien pierde la vida y ya en este punto hay una ligera recuperación pero como que todavía no es tan contundente ahora el equipo tiene 4k de diferencia de valor neto tenía 5 es un k de diferencia que ha recuperado de momento el equipo de wildcard gaming y bueno recuperan una pequeña sensación por ahí de igual manera estamos pistolizando un ar que ya se ve bastante fuerte en ese sentido uy acaban de terminar encontrando los hitos registrar rápidamente la avalancha ok 300 de oro adicional para la facción de wildcard 300 de oro adicional optando por ese spirit bear y ahora van a comenzar con la agresión de rojan también y a ver si puede terminar manteniendo la defensa de eso la facción de wildcard gaming porque tiene que sumarse ya si lo quiere terminar defendiendo no hay blind dagger bajo sansun no hay sacretarrow que pasa ayer tampoco simplemente lo van a terminar dejando caer más y esto es un gran margen de ventaja para un equipo de ounce que va a ir bajo su presión ya pero bueno la inmortalidad le pertenece a nose entonces en ese sentido ya acumuló 4000 de netball si pero los objetivos estilo tier 2 deberían ser prioridades si y ahora ojo ve baby dicha está pasando muy cerca de la runa de regeneración bueno al final no llegó a regenerarse por otro lado la van a utilizado con el tos y la flecha que conecta contra lelis lelis que puede para la vida ahora si llega el torren juntamente con este ojo type ringer por parte de ansum pierdo la vida sansum sigue la ejecución de este no te creo es que estás dando 250 de oro con ese overlord ese cripto ancestral dominado te da 250 de oro y pues no no salió bien para el equipo de wildcard gaming en esta partida 10 minutos diciendo la partida 9 a 5 el marcador si coge la diferencia de valor neto es en este momento que una vez aprovechando para poder tomar este siguiente objetivo que va a ser la estructura tier 2 de la parte central mientras tanto en nuestro momento también termina encontrando a babidich babidich el remanete fuego para poder escaparse mientras tanto el dardo para poder solamente inhabilitarlo y justamente no husky utilizando el smoke screen para poder evitar que babidich pueda hacer de las suyas y pueda escaparse al final tenemos otro kill más a favor del equipo de naus que podría cerrar esta partida con un 2 a 0 mientras tanto le descarre y lo right click por parte de arc y es 300 de oro es que la verdad si muere también tu oso pues es un montón de dinero que te da no es más que cuánto da un héroe un héroe da 255 un poquito más 400 no repartido pero pues un oso te está dando 300 de oro mientras tanto le descarguiendo hasta la y llegará la gunda oh lelis con el remanente de fuego termina esquivando en este momento a arc y arc que no logra matarlo mientras tanto la que te queréis y que tuvieron un poco más los retrix la que había utilizado por parte de arc en problemas se encuentra mu mu que puede perder la vida mu que cae para la vida gunnar va a ser el siguiente héroe en poder perder la vida no hay nada al parecer que pueda evitar la muerte por parte de gunnar gunnar cae para la vida pero va a regresar nuevamente con esta equi de mortal mientras tanto arga muerto ojo con eso y el siguiente héroe castigado termina siendo flip bueno también lelis sigue la prescripción contra babidich babidich que podría correr la vida en cualquier momento sigue todavía la agresión contra el blister que ha utilizado por parte de gusky y ahora si el dardo ha sido utilizado ya desaparece en este precioso momento babidich pero y el zoom no ha sido tampoco la excepción de poder ser castigado y ahora en problemas se encuentra sunlight para intersever si no quiere que tome su osito es que mira el oso ya no tiene nada absolutamente nada de vida por lo cual la decisión por parte del equipo de Nounce es retroceder y van a terminar retrocediendo sin más pero bueno es un equipo de Nounce que nuevamente termina secando la ventaja por aquí terminan obteniendo la línea abajo en ese labor la facción de los chicos de Wild Card Gaming no están en posibilidades de poder terminar orientando la pelea por ahora incluso si bien terminan aniquilando a Jansun un poco después con la llegada de Lycan y demás es complicado es bastante bastante complicado hemos visto como la línea tiene que orientar el tiempo de uso de BKB para terminar encargándose de tomar al Spirit Bear afuera y si no terminas tal cual de ahí en más le termina teniendo mucho control y vas a tener aún el Spirit Bear disponible para poder terminar afrontando ese Raik tan pesado y tan molesto de momento Ricky por cierto sigue siendo el Lord de cabeza de los equipos Ricky por cierto sigue siendo el Lord de cabeza bueno cuidado por aquí te van también encontrando rápidamente la avalancha Slipendart negando en el último momento el Lord de cabeza el Master Spot el Force Staff el daño temendo con el Lord of Nature y Jansun enciende la que había ahora comienza el Raik pesado y terminan cayendo los dos supports por parte de la facción de Wildcard Gaming del otro lado Lely se intentaba buscar e interceptar con la avalancha pero no lo termina consiguiendo a tiempo y ante esto la facción de Raik saca dos héroes nuevamente bajo sus manos si y que buena distribución por parte de Jansun y por parte por el otro y de esta manera consiguen estos dos kills por parte de la equipa de Naus mientras tanto en la parte inferior vamos a ver lo que podría generarse y es nuevamente Gunnar Babidich Babidich con los Raik contra este jugador y ahora Gunnar viste a escapar sigue todavía Gunnar Raik liqueando y este Trissertop que podría parar la vida sigue todavía la persecución Gunnar buscando matar pero es que la verdad se puede escapar con bastante facilidad por otro lado esta vez esta vez el Trey Bricker por parte de Jansun se encarga de poder hacer asedio mientras tanto Babidich va a terminar escapando y ahora el Network directamente que sigue bajo la cabeza de los chicos de Naus pero siento yo de Kavach que en la defensa de Hyron tranquilamente Wild Card Gaming puede terminar defendiéndose y cambiar el panorama hemos visto que la harina por ahí es una gran arma es una gran arma por parte de los chicos de Wild Card Gaming para poder terminar afrontando esta defensa de Hyron que directamente Wild Card Gaming tiene que jugar únicamente alrededor de eso algún proceso de desesperación por ahí bajo Naus y demás que se termine dando y en ese sentido la línea termine como que sobrepasando y claramente sacando el enfrentamiento bajo sus manos cosa que sí en cierto sentido es complicado el momento pero bueno ante ello veremos veremos al final de cuentas por aquí quieren terminar yendo en contra de Sunlight no había BKB y termina escapando inmediatamente con ese Fire no tenemos que esperar a Roshan es lo que dice la facción de Naus hay que jugar bastante bastante tranquilos no hay que no tenemos el porqué desesperarnos en ese sentido tampoco no Gunnar por su lado ha comprado 4 5 Brave Bans de acá ha gastado y patió todo su oro solamente tiene Desolator y Orbe de Corrosión bajo el osito principal y de ahí él ha terminado orientando por la compra de 5 Brave Bans si y ahora lo va a terminar solicitando vamos a ver pues de esta forma tener los stats que necesita Gunnar los stats que necesita frente a Waker Gaming sabe muy bien que pues su oso hace todo el trabajo pero si es capturado pues como objetivo es muy frágil para poder tomar así es que tiene que estar muy consciente de lo que puede suceder Gunnar por eso es que apuesta por comprar ese Rain Bans mientras tanto ya está llegando el Courier son 5 Rain Bans que va a tener en este momento Gunnar y ya lo termina recibiendo ¿no? chévere está pues un poco más con tranquilidad y bueno ya con esos stats le permite tener una cantidad considerable de vida y pues agilidad ¿no? para también pues no verse controlada por parte del equipo de Waker Gaming y hay que recordar ¿no? porque es que estas Rain Bans de todas maneras en minuto 25 obtienen pues el doble ¿no? y justamente es en ese momento ¿no? que Gunnar lo compra o sea tienes minuto 25 la partida las Rain Bans tienen mucho más stats mucha más relevancia entonces es en ese momento que Gunnar lo termina pues obteniendo ¿no? entonces se entiende claramente por qué lo hace mientras tanto el dardo que ha llegado contra vamos a ver lo que podría generar en ese momento Babi Dichko para poder evitar que Kuski pueda estar de las suyas por otro lado acaba de llegar el Goshi pero vamos a ver si termina impactando en esta ocasión directamente contra Flee Flee que termina perdiendo la vida mientras tanto el Moon Lashado le permite al equipo de Waker Gaming poder escapar de toda esta ejecución de agresión por parte del equipo de Gnome si bueno de igual manera ya terminan obteniendo el kill bajo la Mirana y ahí más Husky incluso termina forzando este Vaiva para terminar incorporándose ¿no? y a este Vaiva llega con un dardo por aquí de bienvenida en contra de Laika en el cual está completamente expuesto rodeado por todos los scripts lo traen de regreso nuevamente con el corte spot y mira todo el daño por parte de esos de esos arbolitos y ahora terminan aniquilando el otro lado batallando con una rápidamente la presencia por aquí también llegando se va a error en el último momento el TP también concretado por parte del Kunka dentro de breves llega teleportation de Maros de Mu también cadenas de momento interceptando Smart Spot lo trae de regreso Torren le van por los ares adiós que le decimos al Teni afuera que se va entonces y con esto doble para Mu también 9000 de Network y acumula la facción de Naun Maros quieren terminar yendo por el Acebe de Hyron a ver si lo siguen de igual forma es complicado es bastante complicado siempre y cuando se termine manteniendo la línea la línea de guerra vamos posiblemente bajo este trayecto bajo esta posibilidad de ir a por la toma del Boshan y a ver si se termina dando por parte de la facción de Naun si y ahora van a ir por este siguiente arroyo de la partida vamos a ver que terminaría sucediendo y es en este momento que tiene que aprovechar el equipo de Naun tiene que aprovechar para poder tomar este hit de Mortal ese Gundam Shark y de esta manera buscar de alguna u otra forma tomar la estructura de la parte superior porque están ya acechando continuamente están buscando si o si tomar estos objetivos que es de manera relevante por parte del equipo de Naun mientras tanto Waker Gaming con un smoke ojo con lo que se viene en esta parte y también esta runa arcana y ahora si mientras tanto en la parte media superior van a buscar la pelea pero mira por poco y tome la vida por parte de Lely Lely en este momento le falta 12 11 10 sin que buscar escaparse mientras tanto en este momento la persecución de Lely le dice también que necesita retroceder y evitar que de esta manera puedan tomar su vida la flecha que impacta contra Gunnar Gunnar en problemas todavía tiene ok este hit de mortal mientras el oso ha llegado el oso salvador ha llegado por parte de Gunnar para buscar algún objetivo pero en este momento es donde Waker Gaming dice ok vamos a retroceder no podemos exponernos porque ya tiene su oso nuevamente con él y pues va a ser un dolor de cabeza poder tomar a este oso y bueno Tina siento de que quizás con un ítem prioritario de generar daño pueda terminar como que plantándose mucho mejor si bien tiene por aquí muchos stats y demás 2800 de HP en ese sentido pero ¿no sientes tú como que le faltara algo de daño crítico directamente por ahí estilo Cyber Edge estilo Daedalus en contra de estos héroes que generalmente son tanques por parte de la facción de Daedalus y es más ¿no? por eso Gunnar vemos que también está yendo por una Zalkurias ¿no? por lo cual vas a tener mucha más capacidad de poder lidiar contra Waker Gaming porque hay que tener en cuenta que Laikan también tiene esta Zalkurias ¿no? entonces ¿cómo puedes balancear las cosas las Zalkurias y de esta manera como que igualas el panorama ¿no? en minuto 30 de la partida 20 a 9 el marcador 10k de diferencia de valor por parte del equipo de Daedalus y tenemos un 90% de probabilidad de victoria que barbaridad ¿eh? que barbaridad Nouns que está a tan solo un juego de poder consolidarse en el en esta tercera posición por otro lado Waker Gaming también en la misma situación pero Waker Gaming necesita ganar un segundo juego ¿no? necesita ganar este juego para poder portar una tercera partida y nosotros pelea pelea y pelea en problemas que se termina escapando ¿no? agarrándose amarrado y ahora si de repente el juego va a hacer todo su trabajo la una play por parte de ART para poder simplemente desaparecer a Kuski en esta parte central y ya nuevamente tenemos otro kill pues realizado por portar Waker Gaming aunque todavía vemos que el valor de esto inclinado para el equipo de Nouns bueno por ahí realmente también estos estos dos kills terminan siendo de ventaja para para esta lina la cual se los termina llevando ojos humanos uno de ellos sí pero vale la pena ¿no? vale completamente la pena y esta sensación de los chicos de Nouns no quieren terminar orientando a pesar de mantener la inmortalidad pelea ¿no? y en cierto sentido es aceptable ¿no? en cierto sentido viene siendo aceptable por el hecho de que por el hecho de que simplemente no no tienes métodos como para terminar llegando a la lina de primeras o un deserve directo estilo hex ¿no? no hay ser advice bajo la facción de Nouns o algo que pueda terminar tomando bajo sorpresa el sleeping dark podrías decir que sí y demás pero activa la BKB y eso ya se ve completamente neutralizado ¿no? activa la BKB o los forceps de los compañeros terminamos reposicionando la lina y ante eso no hay un método como para poder terminar bursteándola de manera inmediata ¿no? por eso un poquito las carencias por ahí por parte de los chicos de Nouns de querer terminar como que yendo a buscar o salir en ese sentido a por el enemigo ¿no? sí y ahora un poco más de valor neto ¿no? Nouns de alguna otra forma está logrando controlar pues este valor neto ¿no? porque tendrás claro a la lina de parte de AR en la primera posición pero tienes un segundo tercero y cuarto lugar de valor neto principalmente de los core ¿no? entonces esto le da una gran capacidad al equipo de Nouns para poder hacer mucho asedio con Teguacar Gaming es más igual de todas maneras tienes a Sunlight un poco más abajo tienes a Babirich un poco más abajo pero mira quien está tomando este séptimo lugar es Lelis que ya con 9400 de valor neto va a tener mucho más impacto ¿por qué? porque tienes en este momento porque también tienes Lederlen para poder llegar a robar un skill bastante de bastante relevancia mientras tanto es en la parte inferior buscaba un poco de pelea pero no al final no simplemente retrocede evita poder confrontarse y ahora sí el Signing por parte de Sansón está siendo castigado mientras tanto lo reclick por Sansón no va a ser suficiente bueno hasta el momento Sansón pero Jusky también acaba de perder la vida mientras tanto lo reclick por fortaleza contra AR AR que podría perder la vida por otro lado el Sunlight que podría morir no al final se termina escapando Sansón con mucha agresión por parte del equipo de Waycar Gaming al final termina pues evitando de esta manera perder la muerte y ya en este momento 33 la partida ojo que está siendo descontado el valor de la por parte de Nau tenía 10 ahora tiene 9 y vamos a ver qué pasaría si es que llegará un 8 y quizás veamos la recuperación por parte del equipo de Waycar Gaming va a dar y en realidad el porcentaje victoria nos termina indicando un poquito por ahí de que hay 17% fue parte de la facción de los chicos de Wildcard en ese sentido bueno de por sí terminamos orientando mucho daño bajo AR pero AR es bastante complicado de matar ya le hemos terminado visualizando AR es muy muy difícil de que lo puedan terminar aniquilándolo y en ese aspecto de la facción de Nau directamente compromete en esa pelea concentrarse los demás ignorar un poco la lina por ahí afrontar el mano a mano lina encontrar el londred y demás pero ante esto tiene mucho método de regeneración mucho método también de poder terminar como que neutralizando ligeramente por ahí a Gundar o bueno al spiritbear por si el spiritbear es muy expuesto a stuns a lo que viene siendo el glibnir también por el hecho que no cuenta con bkb una bkb un poco necesaria quizás para que la distraiga Rey para que glibnir o blanca o estos tipos de habilidades no termine como que interceptando no termine también neutralizando lo que viene siendo el asedio por parte de este spiritbear que hay dos glibnirs por cierto por parte de wildcard de acá bueno el primero lo tenemos en las manos de Ark el segundo pues en esta ocasión el ember spirit de parte de babidich así es que ok tienes forma de poder controlar el juego tienes forma también de poder generar un poco más de agresión incluso el tiny por portas and song porque solamente es un front line que va avalanche top y puede generar un poco más de ok mira como si logra escapar un glibnir lanzas otro y de esta manera tienes control contra Nounce no se va a riesgar a pelear y menos en este momento porque están separados este es el momento donde está aprovechando Waker Gaming acaba de amarrar en este momento Gunnar pero mira nuevamente el glibnir para poder capturar al oso y mira termina tomando la vida del oso 300 más a la bolsa y ojo ojo que no solamente te ha llevado el oso te ha llevado una estructura esta es una estructura tía uno de la parte superior y con esto pues Waker Gaming está generando que puede que puede que puede quizás retomar la partida y quien sabe no mandarnos a un tercer juego siempre y cuando pues esté haciendo las cosas de manera correcta lo cual siempre y cuando esté haciendo las cosas de manera correcta que parece que vienen bastante bien encaminados realmente parece como si vienen bastante bien encaminados por aquí la facción de Wildcard y veremos si lo terminan consiguiendo veremos si lo terminan consiguiendo como tal hay ahora Lincoln's Fear ya para Ark y ahora hay posibilidad de poder terminar ejecutando con un Xmart Spot o demás o el posible Dardo también en ese sentido veremos al final de cuentas si es el equipo de Naus que se anima ahora sí a buscar enemigo o simplemente van a seguir en esta labor de juego jugando un poco más a la defensiva Xmart Spot llega por parte del Kunka quiere limpiar la wave por aquí nada más con lo que hubiera sido la Silver Edge lo va a terminar haciendo se pega se echa para atrás nuevamente y ante esto cuidado Ember Spirit encuentra la partida de la telekinesis va a terminar el otro lado el Dardo a ver si puede terminar activándolo en el último momento lo logra concretar Mabetic pero van a terminar encontrar por aquí lo podrían terminar incluso aniquilando el pobre va a terminar perdiendo la vida el primer Spirit Verde estos dos que tenía disponible no ni siquiera lo tiene 30 segundos más comienzan a optar por los TP toda la facción de Naus y se les terminan yendo en la cara cada uno de los héroes por parte de la facción de Naus escapa sin mucho mayor represalía el único que terminaba como que cayendo venía haciendo el Spirit Bear y de ahí nada más de acá si bueno en ese instante era una buena pelea para el equipo de Wacar Gaming ya habías tomado pues este osito por parte de Gunnar y ahora nuevamente Gunnar ya tiene el oso para poder sacarlo y para poder regresar a la pelea pero es que ya te están matando varios osos no te han matado ni uno ni dos ni tres creo que son cuatro osos que te han tomado así es que de alguna u otra forma Gunnar tiene que cuidar más a sus osos mientras tanto tenemos el tercer rush en la partida vamos a ver lo que se va a generar en este momento lo termina tomando el equipo de Nouns y ahora mientras tanto Babich luego retiliza el Glendier que todavía un poco más de castigo mientras tanto otra vez Glendier por parte de Ark la que saca Rey mientras tanto si que todavía estos que son golpes por parte de Ark que termina tomando la vida de Kuski mientras tanto si que todavía un poco más de castigo el que saca Rey no va a ser suficiente va a perder la vida Ark Ark muere Sansón también y ahora el problema se encuentra Gunnar Gunnar que me diré Gunnar que vi efectivamente el direct sunlight que acaba de perder la vida y ya tenemos otro kill más a favor del equipo de Nouns y ojo porque tuvimos un buyback por parte de Sansón para regresar nuevamente a la pelea pero son tres Eres que quedan todavía en pie de garra para poder enfrentarse contra esta oleada de Eres de parte del equipo de Nouns y ojo que tenemos buyback por parte de Sunlight buyback por parte de Fling que podría ser utilizado no me imagino que Fling tiene que ser un poco más frontline ya que tiene buyback mientras tanto en este momento llega Staibringer por parte de Zun acaba de destruir todos estos Ems así es que bueno acaba de destruir directo a Zsokri y va a seguir todavía reiklifando en esta parte central y la van a ser utilizado en problemas se encuentra ahora Sansón Sansón que termina perdiendo la vida y ya no hay posibilidad de Sansón de regresar nuevamente a la pelea mientras tanto los reiklifes están diciendo pues continua por parte del equipo de Nouns y a punto de tomar este set de barracas para dar a punto de terminar tomando el segundo set de rexas también ante la caída de la línea la cual no está disponible porque no contaba con Beckham en ese momento eso ya es bastante bastante fácil para la facción de Nouns dos sets de rexas afuera ventaja 26.000 que siguen acumulando cada vez más y más Gunnar quiere ir en busca del último set de rexas que mantiene en defensa de los chicos de Walter Gaming pero únicamente tres héroes de momento cuidado forma de Lobito lo termina activando de manera inmediata termina interceptando el otro lado de Pender llega la vez a Flet por top hacia adelante compromete ahora la vida el Lemmer Sprint Chabashor llega en el último momento le dan chance a activar la BK Bayback Easton tiene un salio y le vuelan los tips encima Babitz es el cual ahora sí logra activar la BK B Glimnir ante respuesta cuidado el Sprint para terminar pendiente de la vida arco de Rey pesado desde atrás contamos con otro citó dice vuelve a bachar esto citó a ver si puedes terminar consiguiéndolo Lina porque ahora persiguen a Flea cargas de salto del otro lado escapa Flea momentáneamente a ver si consigue el TP a tiempo a tiempo a tiempo el TP pero estuvo bastante cerca por ahí de terminar muriendo también entonces ahora sí es un 5 en contra de 5 ahora sí están posibilidades de defensa también la opción de Wildcard Gaming y a ver si pueden terminar concretando la defensa por aquí le popean la link en ya a la Lina espera pacientemente nada más los chicos de Wildcard Gaming sacretarro pasa de lleno a ver si lo roba Rubik no 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 termina robando la sacretarro tampoco tiene Lightstrike a Rey como principales habilidades Xmart Spot llega bajo Arc ahí Ceteo no lo hay el Torren va a impactar es defender también de igual manera cuidado contamos a Barshor va a tener y el Force a ver si lo termina salvando no le da chance de activar la satanic ¿dónde está satanic tampoco termina muriendo Arc de otro lado y te aceptamos Laika completamente comprometido termina elevando por las áreas con el Torrente y esto ya es la victoria por parte de la facción de Nounce quienes se terminan encargando de tomar este enfrentamiento 2 por 0 si y tenemos el GG victoria por parte del equipo de Nounce que en este momento termina culminando esta bueno termina tomando este tercer cupo de la DPC y